Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos, seguimos, seguimos Mi gente linda, están invitados a pasar una pista de baile A seguir bailando, a seguir gozando Todo el ritmo, todo el sabor Otro censura en vivo esta noche Ya, esta cumbia es 100% No hay nada de primer Vamos, vamos, vamos El ritmo ya, podrás seguir Seguimos, primero Si, 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 si Picando, picando mi guacho Como, 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 como El cantino de la fuerza que va a ir conza mi burrito A darle burra Y con la guitarra en la mano Que le da torio a bolsillo A ver, mi bolsillo El cantino de la fuerza que va a ir conza mi burrito Así, 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 así Y con la guitarra en la mano Las manos, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, los brazos, arriba ¡Buenas! 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 ¡Suelta la Úscar! ¡Ay! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Sigue! ¡Selvo, seré baby! ¡¿Qué pasó? ¡Cómese! ¡Buenas! ¡Guau! El cantino de la montaña ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No va a estar mi orzón! El cantino de la montaña ¡Buenas! ¡Buenas! El cantino de la montaña ¡Buenas! ¡Ay, mi burrito! ¡Ah! 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 ¡Buenas! Con la guitarra en la mano ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!